En su participación en la doceava reunión anual del Grupo de Gobernadores sobre Clima, Bosques y Selvas, importante Foro Internacional de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, el gobernador Mauricio Vila Dosal aprobó el Plan de Acción de Manaos, por medio del cual se identificaron objetivos y problemas en común entre los estados y se integraron en componentes, líneas de acción y presupuesto para que sirva de guía para el sector forestal. El grupo es integrado por gobernadores de estado de países como Estados Unidos, España, México, Brasil, Perú, Indonesia, Ecuador, Colombia y Bolivia. El plan tiene cuatro ejes, conocimiento, tecnología e innovación, gobernanza y políticas públicas, poblaciones y comunidades y financiamiento. Por medio del Plan de Acción de Manaos se reafirman los compromisos por los integrantes del grupo, reducir en 80% la deforestación para 2030 si se dispone de financiamiento y apoyos suficientes a largo plazo, proporcionar parte sustancial de cualquier financiación de pago por resultados que reciban los pueblos indígenas y comunidades, reafirmar la adhesión a los principios rectores de la colaboración y la asociación entre los gobiernos subnacionales, los pueblos indígenas y las comunidades locales. En la reunión que se realiza en Manaos, Brasil, se recordó que desde hace más de 10 años se trabaja para impulsar el liderazgo y la acción subnacional de bosques, selvas y climas. Son 38 estados y provincias de 10 países que incluyen más de un tercio de los bosques tropicales del mundo, incluyendo la Amazonia brasileña, la gran mayoría de los bosques de Perú y más del 60% de los bosques de Indonesia. Resultado del trabajo a favor del medio ambiente, se pidió a Vila dosal postularse para presidir por un año el grupo de gobernadores sobre clima, bosques y selvas. Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa. Lunes a viernes 3 de la tarde. Síguenos.